Cordial saludo a todos La reconciliación Tratando de entender la dimensión social, política y ética del concepto de reconciliación he acudido a Wikipedia para entender los diferentes puntos de vista sobre este concepto Existen al menos tres nociones distintas de reconciliación Cada una de ellas se fundamenta en visiones políticas y éticas diferentes sobre la paz y tiene implicaciones sumamente diversas en la sociedad en la que pretende aplicarse La primera noción la llaman noción minimalista de la reconciliación La reduce a la tolerancia obligada o por ser resignación Esta nación que defiende la paz a costa de todo cree que para que exista reconciliación basta con el cese del empleo de las armas aunque la enemistad aunque la enemistad el resentimiento y la falta de reconocimiento del otro como ser humano digno y como ciudadano con iguales derechos permanezcan sobre el terreno Esta noción de reconciliación es conflictiva porque deja de lado la relevancia que tiene la democracia y el ejercicio activo de la ciudadanía para un orden social y para una paz duradera La segunda noción es la noción maximalista o fundamentalista sostiene que la paz duradera no solo depende de que los individuos convivan pacíficamente y se reconozcan mutuamente como ciudadanos con iguales derechos y con capacidad para resolver sus diferencias a través de la discusión política sino que también lo hacen de que se perdonen los unos a los otros y demuestren sentimientos de simpatía solidaridad e incluso afecto para con los otros incluso con sus verdugos Si bien algunos actores sociales pueden estar de acuerdo con esta forma comunitaria de comprender la reconciliación esta no resulta exigible a los ciudadanos ni ética ni política ni jurídicamente En una democracia saludable los ciudadanos deben tener siempre derecho a disentir la otra noción la tercera se denomina noción democrática de la reconciliación se basa en el ejercicio activo de la ciudadanía y en la reciprocidad democrática como requisitos fundamentales para una paz duradera esta concepción de reconciliación exige el reconocimiento de todos como ciudadanos congéneres con derecho a participar activamente en las discusiones políticas y también con derecho a mantener distancia entre sí y a no estar de acuerdo los unos con los otros en particular esta concepción implica que todos los actores sociales participen activamente en la toma de decisiones sobre el futuro de la sociedad y que lo hagan a pesar de tener visiones distintas o antagónicas con esta forma de comprender la reconciliación los sentimientos de distintos actores sociales se posicionan en el centro de la discusión esta última noción es claramente explicada por los señores María Paula Zafón y Rodrigo Uprim en un documento hacia una concepción democrática de la reconciliación cordial saludo os invito a suscribirse a mi canal muchas gracias gracias a mi canal